Por la situación atípica del confinamiento por la pandemia, se tuvo un gran número de consultas psicológicas y médicas durante abril. Fueron 119 en total. De las 278 atenciones, el 90% fueron para los hijos, es decir, jóvenes, y el 10% restante para los padres y madres de familia, dijo Julio Góngora Martín, director de prevención del delito con la participación ciudadana en Benito Juárez. En el caso de los jóvenes, los principales trastornos detectados son problemas de autoestima, ansiedad por el encierro, problemas escolares, problemas de comunicación con los padres, infidelidad y problemas de pareja. En el caso de los adultos, los principales problemas se encuentran en el estrés por desempleo, ansiedad por el aislamiento y violencia familiar. Es importante que se acerquen a las dependencias para buscar ayuda profesional.